Hola amigos, antes de comenzar este video, quería comentarles que ya está habilitado el botón de unirse para ser miembros de este canal y obtener beneficios como stickers exclusivos, así como atención y resolución de dudas de manera personalizada, es por eso que no esperes más y se miembro de este canal utilizando el botón de unirse que está abajo de este video. Rosmarinus officinalis o romero, por su nombre en común, esta especie vegetal es rica en compuestos flavonoides, terpenos y ácidos fenólicos, que le dan sus propiedades antioxidantes. En cuanto a sus propiedades y beneficios, el romero puede mejorar el funcionamiento del hígado y disminuir el dolor de cabeza que surge después de haber comido en exceso, principalmente comidas con elevado contenido de grasas o bebidas alcohólicas. No obstante, no debe ser utilizado en caso que tengan enfermedades hepáticas sin una orientación de su profesional de la salud. También puede combatir la inflamación, ya que es excelente para aliviar el dolor, hinchazón y malestar, por lo cual puede combatir la inflamación en rodillas, tendinitis e incluso gastritis. Algo muy interesante es que puede ayudar a controlar la diabetes tipo 2, ya que ayuda a mantenerla bajo control debido a que disminuye la glucosa y aumenta la insulina. Sin embargo, si ya se están tomando medicamentos para esta enfermedad, se debe de consultar siempre a su profesional de la salud. Además, puede mejorar la circulación sanguínea, ya que tiene un efecto antiplaquetario, por lo que es de gran utilidad para quienes sufren de problemas circulatorios o que necesitan mantenerse en reposo durante varios días, ya que mejora la circulación de la sangre y evita la formación de trombos que pueden obstruir la circulación. De manera atópica, puede utilizarse para favorecer el crecimiento del cabello, debido a que fortalece las hebras, ayudando a combatir la oleosidad excesiva y la caspa. De igual manera, puede favorecer el crecimiento porque mejora la circulación del cuero cabelludo. Algo muy importante a tener en cuenta es que puede combatir el cansancio mental, ya que diversos estudios comprueban los beneficios del romero para el funcionamiento cerebral, siendo una excelente ayuda para periodos de estrés. Además, las propiedades del romero pueden combatir el Alzheimer, evitando la pérdida de memoria. Sin embargo, se requieren más estudios para ser producido como un medicamento contra esta enfermedad. Ya casi para terminar, es un excelente diurético natural, pudiendo ser utilizado en dietas para bajar de peso y combatir la retención de líquidos en el cuerpo o edema, ya que esta especie vegetal aumenta la producción de orina, estimulando al organismo a eliminar los líquidos y las toxinas acumuladas y, por lo tanto, mejorando la salud. También tiene una acción antibiótica eficaz contra Escherichia coli, Salmonella tipi, Salmonella enteriditis, Shigella soni, que causan infecciones urinarias, vómito y diarrea. Sin embargo, requiere más estudios concluyentes. Y por último, para finalizar este video, puede mejorar la digestión, ya que combate la acidez y el exceso de gases, la sensación de llenura y la falta de apetito. En cuanto a sus contraindicaciones y efectos secundarios, se debe de evitar en mujeres embarazadas o que estén en proceso de lactancia y evitar en menores de edad. Y haciendo de nuevo hincapié, siempre consultar antes a su profesional de la salud. Aprovechando el espacio, quiero agradecer a todos los que han brindado su apoyo por medio de los Super Chats. Y bien amigos, escriban abajo en la caja de comentarios, ¿Qué usos le dan las personas a esta planta en el lugar donde ustedes viven? Gracias por ver este video. Da like, comparte y suscríbete a la campanita. Hasta luego.